Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Basket Final Four que se disputó íntegramente en el estadio Emilio Perasso hasta allí llegó Alberti con sus dos equipos llegó con Alberti azul y con el Alberti rojo para enfrentar a Gepu y a Sociedad Española en el primer partido Gepu que había quedado con el puesto número uno de esta categoría U17 se enfrentó al equipo de Alberti azul que había quedado en el cuarto lugar te digo, te cuento que fueron grandes partidos los que se disputaron en la mañana del día sábado porque Gepu a primera hora le ganó por una diferencia de 30 puntos al equipo de Alberti azul 99 a 69 el equipo dirigido por Diego Martínez pudo implementar todo el poderío en ataque que tiene con jugadores que ya han tenido minutos en el torneo federal tal es el caso de Valentino Oliveira jugadores que han sido muy tenidos en cuenta también en la primera local del lado de la visita un Alberti con algunos jugadores U15 que están haciendo las primeras armas en la categoría U17 pero dieron pelea hasta casi el final del partido en segundo turno Alberti rojo que había terminado en el segundo lugar se enfrentó a Sociedad Española que había terminado en el tercer lugar ahí ya fue un poco más parejo el partido donde Sociedad Española comenzó algo dormido no encontraba las marcas y ahí Alberti aprovechaba y sacaba diferencias por medio de algunos de los jugadores claves que tiene de Tiago Estefani, también de Lorenzo Vita Augusto Amante que eran los jugadores un poco más experimentados que tiene, te digo experimentados porque ya tienen algunos minutos en selecciones provinciales ahí fue el resultado por 67 a 62 ya en el segundo tiempo el equipo que dirige es Rodrigo Iglesias Sociedad Española se despertó y pudo hacer un buen segundo tiempo y pudo mejorar todas las acciones que había tenido en el primer periodo en el partido por el tercer y cuarto puesto quedaba Sociedad Española para jugar con Alberti Azul y ahí terminó ganando Sociedad Española por 77 a 72 sabíamos que estaban algo cansados pibes de Sociedad Española pero hicieron frente a este partido y se quedaron con el tercer puesto y en la final el equipo de Gepu terminó ganando por 69 a 59 en un partido que atraía todas las miradas estaba todo el nerviosismo dentro de la cancha y también afuera porque justo compartían el horario con el partido de la selección argentina que se enfrentaba ante Chile pero quedaba todo en las radios que estaban perdidas pero el partido se seguía jugando a cara de perro y es por eso que el equipo de Diego Martínez se consagra campeón de esta categoría 17 y la primera parte del año levanta la copa así que el saludo grande para todos los jugadores de esta categoría para mayor información www.zonabasquetsl.com.ar para informarte del básquet de San Luis